Dime cuenta, mi estación queridísimo de Rangis, bienvenidos a... ...Norway... Hemos literalmente terminado... ...Hemos hecho la versión 1.5... ...Y bueno... ...además de que hemos hecho la versión 1.5, estamos en la versión 1.6, por lo tanto... ...¿qué significa? ...Hemos hecho sueño... ...Y...se supone que nos deberían dar cosas... ...y... 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 ... ...y... 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 ... ...y... 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 ¡Suscríbete! 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 ¡ meden a tuya, ent productos que hay que ven! ¡Sechenล, Itasus Creek! ¡Suscríbete!! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!! ¡ его principal hela list... ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esto puede significar que adelanta acciones de algunos personajes, por ejemplo, en pocas palabras, cuando empezamos el combate directamente le puso un efecto para incrementar la velocidad de los jugadores. Sin embargo, se notaron cuando antes de que yo le hiciera la ruptura, o sea, cuando le hice automáticamente la ruptura, tuve un turno de extra con Sun-chan directamente. Por lo tanto, eso significa que lo que hace Rosmilla es aprovecharse de lo que viene siendo la debilidad que tenga un personaje. Y si ya le hiciste una ruptura, cuando empiezas el turno del personaje respectivo, le pones otra ruptura adicional directamente. Y eso significa un turno extra o un ataque extra para un personaje tuyo. O sea, Rosmilla me serviría mucho para equipos en los cuales tú tienes un personaje que ya le hace ruptura a un enemigo para ponerle otra ruptura adicional. Es más soporte que ofensiva. Y Blade O. Cuando pierde vida, varias veces inflige daño automáticamente a todos los enemigos que consumen la vida para ser la habilidad más poderosa. No, no, no. ¿A quién iba a estar pegado en el que fui más rápido? Blade. Splat fragmento, inflige una pequeña cantidad de daño de viento. Panorama infernal, consumo de su vida y potencias de ataque básico. Su turno no termina. Sentencia de muerte. La vida total se restablece en 50% de su máximo. Inflige una gran cantidad de daño de viento a un enemigo. Daño de viento y asante. Regalo de Xunhu. Cuando Blade build de vida, obtiene una acumulación de carga. Cuando la acumulación llega al máximo, en fin, en el daño de viento a todos los enemigos. Y recupera la vida de los que consumen para la acumulación. La técnica de karma, ataque a los enemigos y un poco más de la acumulación de su vida. En fin, en fin, en fin, en fin, en el daño de viento a todos los enemigos. Y recupera la acumulación de su vida. Y recupera la acumulación de su vida. Escrib keep en un ejemplar. Recomport Te quedo golpeando Blake, son. A Blake, a Blake, golpea. A Blake. ¡Me rio! Perfecto. Hola. Viste viejada perra. Y así de rato está Blade, literalmente, en tentreos de baño y de viento, pegados a un enemigo, literalmente, independientemente de que tanta vida tenga. Tenga Suenji. Ya la habíamos visto antes, ya que Chustini aparece apenas cuando empieza la trama de... de Sianzu. Y literalmente, ahora la tenemos como personaje jugable. Es imaginario y es de 4 estrellas, así que cualquier persona la puede conseguir fácilmente. Suenji. La habilidad definitiva de inhalar el tipo de habilidad de la objetiva y disminuye su firmeza. Tiene una carga cuando un aliado disminuye su firmeza de un enemigo y después obtiene un determinado número de carga. Elon se había buscando su firmeza. ¡Con eso! Suenji humano no es sin defina. ¡Anda! ¡America! ¡Gracias! 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 ¿Cuál es el objetivo de los objetivos? ¡Suscríbete al canal! 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 Una muerta Ahora el recuerdo Ahora el recuerdo Ahora ¿Qué pasa es este? Se muertan los dos Oye, se muertan los dos Ok No importa la quinta y ahora ya literalmente el siguiente turno ya tenía garantizado la muerte de uno de los dos Y ahora el recuerdo El ultimo ahora es personaje Recupera energía y aumenta el daño de un aliado Aumenta el ataque de un aliado y hace que implica más daño al exceder cuando ataca Es porción Se inflige la pequeña cantidad de daño al rayo Validio tranquiliza nuevamente el daño de un aliado y le otorga la gracia En este estado le inflige la pequeña cantidad de daño adicional en la zona de ataque El control de las nubes hace que el aliado recupere energía e inflige más daño Recicla un club de chispa violeta Cuando un enemigo recibe un ataque detenido el aliado que tiene gracia le infringe inmediatamente una pequeña cantidad de daño al rayo adicional No, gracias a la técnica recupera Recupera energía Recupera energía Si 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 porque tienes que hacer primero el evento, o sea, para Si no haces el evento, no, no haces ahí, no haces el evento en el que se entiende a hacer el radio No, no haces tan señal, no haces, ahora te haces ya todo sentido, por eso, porque Tendrías 2 versiones hasta que puedas tener adopto el radio que bueno que... que aqui habian cosas, no importa porque ya tenia dudas de como era que se conseguia adoptar con aqui en fin ya con esto ya vamos a ver ¿conviene tirar o no? esa es la pregunta del millón la habilidad de Ramey es muy buena y de hecho me convendria mucho para Parita que me hace falta un hielo pero tambien blado no esta mal en cuanto a los de aqui el que me tira soy ya de este no tiraba un hielo y una vez tengo 77 segundos ya no puedo ver que tengo 75 segundos ya se ve a si me he tirado un hielo ya no lo he tirado un poco ya no lo he tirado un poco ya no lo he tirado un poco A ver que lo voy A ver que lo voy A ver Respetable Arlan, te sientas hay un banquillo que dice tu nombre Te sientas Arlan Estas en mis prioridades ahorita A ver Estas en mis prioridades Devemos que un gran color Es muy inca A ver Devemos que un gran color Gracias. 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 La curación realizada por el portador aumenta un 10% al usar la habilidad básica y todos los arreglos recuperan dos puntos de energía. La niña está herida cuando la doctora la encontró, pero seguía agarrándose con fuerza a la máquina para detenirlo. Por si es lleno de piezas y repuestos. O sea, clara y cosa. ¡Gracias por ver si no se puede ayudar a la máquina de corretar. ¡Gracias por ver si no se puede ayudar a la máquina! ¡Otra vez está! sí, ya ya buón sin poder y 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!